...un curós que he intentado introducir al comienzo, no sé si con mucho éxito, pero ahora lo intentaremos arreglar. Y desde aquí es Wilder Penfield, escrito Penfield, es uno de los neurólogos más famosos de la historia porque por fin hubo precedentes ya a finales del siglo XIX, tiempos de Freud, ya habíamos localizado el homúnculo, en fin, ya se sabía que algún mapa en el cerebro había, pero había que dibujarlo. Pero hasta este momento, es decir, todas las versiones que vean hoy en día de esto, todas, en cualquier libro, en inglés, en alemán, en medicina, en lo vean, son variantes del dibujo original de Penfield y Perot, eran neurólogos canadienses y estadounidenses que a córtex descubierto, es decir, durante la operación te van a operar, pero en fin, vas a salir, no es que, las hay que no se saben si sales, si vas a salir, las hay que, no te va a pasar nada, pero vas a estar con el córtex descubierto, entonces te piden autorización y tú puedes consentir, no pasa nada. Durante la operación te hacen un experimento contigo, entonces inducen electricidad, muy poca, con un electrodo, o bloquean la que hay ahí, pueden hacer las dos cosas, y observan lo que ocurre. Y tú respondes, esto es muy frecuente, no tiene ningún misterio y no pasa nada. Pero así se consiguió, por fin, cartografiar el famoso homúnculo, un homúnculo motor, ya lo saben, delante, aquí están, aquí están los ojos, de oreja a oreja, estamos viéndolo ahora desde arriba, el cerebro, este es el motor, el azul, este es el sensorial, claro, aquí no los puedo pintar para que se vean. Es decir, en operaciones a proces descubierto, pues fueron con muchos pacientes, su estudio es uno de los más comprensivos, abarca un montón de cientos y cientos de casos, pues iban estimulando, bloqueando y así consiguieron trazar, por fin, a mitad del siglo pasado, ya con toda precisión, lo que llamamos homúnculos sensomotores o somatosensoriales, es decir, para mover el cuerpo o para sentirlo. Ya saben que hay dos o cuatro medios, ¿no? Eso se entiende. Y no sé si han entendido ya por qué son tan grandes, es decir, por qué es deforme. Porque si viéramos, es decir, si yo fuera, si mi cuerpo, mis músculos, tuviesen la proporción o el tamaño que tienen en Cortex, pues tendría un cabezón de este tamaño, unos pies que no te digo nada, y unas manos que me llegarían casi hasta el suelo. Esto es lo que ocurría. Y esto es porque el Cortex destina más neuronas, más procesamiento, más extensión, más territorios, en función, no del tamaño del miembro, por ejemplo, la trompa o la pata del elefante, que es más grande, sino de la precisión con la que se ha de manejar. Y si viéramos la representación cortical de la trompa de un elefante, sería muchísimo mayor, con diferencia, a la de una de sus patas, que es muy importante porque le sostiene de pie. Pero lo otro no. El nivel de gradación sensorial que puede percibir con la trompa es imposible. Y a nosotros pasa igual. Los humanos, las manos, los labios, la cara y algunas otras zonas del cuerpo que no están aquí representadas, os pueden imaginar, son aquellas que más sensibilidad tienen. Pero no solo sensibilidad de entrada, es decir, sensorial, sino también de salida, para moverse. Motora y sensorial. Y por eso los homúnculos son deformes. Bueno, no son deformes. Tienen la forma que tienen porque tienen que realizar las funciones que tienen que realizar. Este es Federico Payardo, un buen amigo, una persona noble, está jubilado ya, es un neurobiólogo de la Facultad de Medicina. Nos llamaba a sus cursos, a dar clases hace años, ya está jubilado y a veces también participa con nosotros en estas cosas. Gracias. 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 Gracias.